Nosotros siempre de alguna manera planteamos que la crisis, nada, en el bolsillo la sentimos todos los días y desde hace mucho tiempo la crisis pareciera que fuera económica, pero yo realmente sostengo desde hace mucho tiempo que la crisis sí es económica, pero sobre todo me parece a mí que la crisis de hace décadas aquí en la República Argentina es moral y educativa. Yo creo que es una crisis profunda, que en todo caso el día a día uno empieza a pelear con la economía, pero creo que la crisis sin duda en la República Argentina no solo es moral, económica, sino también claramente educativa. Y en ese sentido nos vamos a regalar unos minutos para entender y tratar de profundizar un poquitito eso que se va un poco de la coyuntura, pero que en definitiva hace a las cosas del país. Estamos conectados y agradecemos mucho que esté del otro lado a Matías Lobos, que es Consejero General de Educación y Cultura de la Provincia de Buenos Aires. Matías Lobos, es un placer saludarte. Raúl Vázquez es mi nombre. ¿Cómo estás? ¿Qué tal Raúl? ¿Cómo estás? Un saludo para vos, para tu equipo y para toda tu audiencia y gracias por el llamado. Por favor, gracias a vos. Vos sabés que nos quisimos regalar, aunque sea 10, 15 minutos como mucho, porque de algún punto, bueno, estamos atravesados por lo que ocurre con Logan, estamos atravesados por el Congreso que hoy empieza a sesionar la famosa Ley Bases, decimos un montón de cuestiones, pero a mí me parece siempre interesante parar un poquitito y entender qué nos pasa desde una mirada un poquito más amplia. Yo decía cuando te presentaba que para mí la crisis es moral y educativa, y en algún punto, y yendo ya al grano, seguimos teniendo, viste, los chicos siguen teniendo 10 o 12 materias como hace 150 millones de años, tenemos un tipo parado al lado de un pizarrón con una tiza y el mundo ha cambiado y me parece que no nos estamos dando cuenta. ¿Vos cómo estás viviendo esta situación? Inclusive en la provincia de Buenos Aires, donde vos estás actuando, se habló hace poco de estas cuestiones de repitencia, se ha planteado un cambio drástico, algunos lo criticaron, otros dicen que hay que perder el tiempo. ¿Vos cómo estás viviendo esto? Bueno, mira Raúl, totalmente de acuerdo con vos. Es más, yo creo que toda esta discusión que se generó por el tema del régimen académico en el nivel secundario, si bien es importante y hay que darlo, yo siempre digo para que la gente que no está en los temas educativos lo entienda, el régimen educativo es como el reglamento de un deporte, ¿no? Como el reglamento del fútbol, ¿no? Es decir, te dice en qué cancha vas a jugar, cuántos metros va a tener, cuántos jugadores va a tener, cómo es la pelota, bueno, cómo van a ser los goles. Pero el régimen académico por sí solo no te garantiza la calidad educativa, ¿no? El régimen académico te genera las condiciones de un reglamento de juego que vos vas a tener dentro de las instituciones educativas. Ahora, si después vos tenés jugadores dentro del campo de juego, tiran la pelota a la tribuna, que meten goles en contra, que no saben tirar una pared, es decir, no estás teniendo calidad educativa. La calidad educativa pasa exactamente por lo que vos dijiste, pensar diseños curriculares que estén más ayornados a los tiempos que vivimos, pensar especialmente en la secundaria diseños curriculares que estén más ayornados a lo que es el mercado laboral y el mercado de trabajo que hoy se vive en el capitalismo contemporáneo, es pensar diseños curriculares que tengan menos materias y que eso nos permita una concentración horaria de los docentes en las escuelas de manera tal que los docentes no tengan que ser docentes taxis y puedan ser docentes que estén en uno o dos establecimientos. Ese es un gran tema también, disculpame, ese es un gran tema porque estamos hablando claramente de un sistema educativo más moderno, distinto, donde hay materias, que las materias, viste, ahora son como compartimentos estancos, digamos, que sean más dinámicas, pero también es muy cierto que hay profesores que no tienen dedicación exclusiva en la escuela en la que están y eso los aleja también de los chicos y pasan a ser agentes y punto. ¿Estamos cerca de eso, de resolverlo o no? Porque yo siento que hablamos de esto desde cuando volvió la democracia y seguimos en la misma. Bueno, nosotros una de las cuestiones que le hemos pedido al director general de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires es que justamente estaba bien discutir y actualizar el régimen académico, pero tenemos que justamente actualizar los diseños curriculares especialmente del nivel secundario, ¿no? porque son diseños curriculares que nos han quedado totalmente perimidos, no están ayornados a los tiempos que corren. Hoy los alumnos en las escuelas secundarias, muchas veces se habla de deserción de los alumnos por cuestiones sociales y por supuesto que esa es una variable a tener en cuenta y por supuesto que existe, pero también hay mucha deserción en el sistema secundario por alumnos que se sienten aburridos y no se sienten contenidos en el sistema secundario por la simple razón que estamos en un secundario como cuando vos y yo estudiamos o estudiamos nuestros padres y hoy el mundo ha cambiado y hay que darle a los alumnos nuevos conocimientos y lo que es fundamental es ir hacia un sistema de un diseño curricular de menos materias, materias más estratégicas, materias que estén más vinculadas al mundo laboral y eso fundamentalmente lo que nos va a permitir también es la concentración horaria de los docentes, que es lo que vos estabas marcando, para poder cortar este gran problema de raíz que tenemos que es el tema de docentes que para tener un sueldo más o menos razonable tengan que estar en tres, cuatro escuelas. El otro día hablaba con una directora de la escuela de Grazategui y me decía mirá Matías, el 60% de mi planta docente solamente viene a dar dos horas cátedra por semana de clase. O sea, prácticamente esa directora ve a sus profesores con suerte a comienzo de año, a mitad de año y a fin de año. Es imposible generar un proyecto institucional y de identidad con la escuela, con esos docentes, ¿no? Entonces eso es lo que hay que corregir y a veces, ¿viste? Le damos vuelta a la cuestión, pero la calidad educativa es, yo siempre digo, se centra en tres cuestiones básicas. Primero, los alumnos tienen que estar en las escuelas y tienen que tener los días de clase que corresponden. Segundo, tienen que tener diseños curriculares que estén actualizados al tiempo histórico que estamos viviendo. Y tercero, tienen que tener docentes con la capacitación y la formación de llevar adelante esos diseños curriculares. Ahora, fíjate Matías que estás... Damos vuelta, ¿viste? Al tema educativo, pero, ¿viste? Esas son las, Raúl, son las tres patas básicas que hacen a la calidad educativa del sistema. Claramente, coincido. Pero fíjate que estás planteando tres cuestiones que, para modificarlas, hacen que sea necesaria una reestructuración inmensa, donde deberían ponerse de acuerdo todas las provincias y todos los jefes de la educación o los que están manejando la educación de cada provincia. Y eso se hace muy difícil. Es una... Es algo que seguramente lleva tiempo y que hay que empezar a hacerla cuanto antes, digamos. Pero digo, tiene que haber, no sé, materias optativas, por lo menos en los últimos dos o tres años. Es una modificación que, dicha, parece fácil, pero hacerla es casi maratónico, ¿no? Y muy complejo de llegarse a un acuerdo. En ese punto es donde yo soy pesimista. O sea, ¿tendremos la posibilidad concreta de una educación más moderna en algún momento de nuestras vidas? Pareciera que no. Mira, Raúl, yo en eso tengo una mirada más... no tan pesimista. Obviamente, nuestro país es un país federal. Creo que hay que apostar y hacer trabajar genuinamente al Consejo Federal de Educación. O sea, el Consejo Federal de Educación no tiene que ser un órgano decorativo donde se juntan los ministros de educación de las provincias y... Termina siendo el órgano político a veces, ¿viste? Claro. Yo creo... Mirá, yo tuve una experiencia cuando me tuve que gestionar en el área de seguridad hace unos años, en el área de formación policial del país, y me encontré con el desafío de cómo hacer para que 24 institutos de formación policial del país pudieran acordar indicadores y estándares de formación policial. Y realmente armamos un Consejo Asesor de Formación Policial donde realmente, a través del diálogo, del acuerdo, y con evidencia empírica internacional respecto a cómo eran los parámetros educativos policiales en otros países, se logró una cuestión federal donde cada una de las provincias podía avanzar con sus tiempos e ir logrando esto. Esto lo hicimos a través del Ministerio de Educación, y hoy ya tenemos casi 10, 12 provincias argentinas que adhirieron con sus programas de estudios a lo que nosotros en ese momento propusimos. O sea que yo creo que si el Consejo Federal de Educación realmente se lo hace funcionar como un órgano democrático, de diálogo, de consenso, las cosas se pueden lograr. Por supuesto que en un país federal las cosas demoran un poquito más que en los países unitarios. Esto es cierto, ¿no? Sí, sí, sí. Porque en un país unitario vos... Pareciera más sencillo. ...el gobierno central das una directiva y, bueno, acá no es así, tenemos que consensuar, bueno, el... Sí, en distintas realidades también es lógico. Por supuesto, cada provincia tiene su realidad y además nuestro sistema educativo ya desde la década del 90 todo lo que es la ejecución de la política provincial corre por cuenta de las provincias, por lo tanto el Ministerio de Educación de Nación puede dar directivas, pero después la ejecución corre por parte de las provincias, pero lo importante es que si hay voluntad de consenso las cosas se van logrando. Mirá, te doy un ejemplo. Hace poco acá en el Consejo de Educación de la provincia de Buenos Aires tuvimos que votar un programa nacional de información y evaluación educativa que fue diseñado por la Secretaría de Educación de Nación. Y la verdad que es un programa que está correctamente pensado, cada provincia lo tiene que ejecutar y la verdad que se hace con fondos nacionales, con fondos del gobierno nacional, y la verdad que es una picardía si las provincias no aprovechan ese programa nacional, porque para vos poder saber dónde estás parado en el sistema educativo necesitas saber información y estadística de cómo está tu sistema, ¿no? Seguramente. Entonces, yo creo que con consenso y con democracia y con diálogo las cosas se van logrando. Te repito, en un sistema federal a veces las cosas demoran un poquito más de lo que uno querría, pero bueno, hay que insistir en ese camino, no hay otra. Así es. Es importante también, y con esto te agradezco y te despido, y te comprometo, si te parece, para la semana que viene o la otra, para volver a hablar un poco más de tiempo, de la educación y de lo que representa, que parece algo abstracto, pero es el futuro. Yo puedo hablar un montón de cosas de la crisis económica, seguramente vos también sufrís en tu bolsillo un montón de cuestiones como sufre la gente, pero me parece a mí, como te decía al principio, que la crisis es moral también y educativa, claramente educativa. Yo creo que la degradación de este país tiene que ver con una degradación en la educación. Por eso me animo a comprometerte para, en las próximas semanas, volver a hablar con más tiempo de esto, porque me parece que no hay que naturalizar la crisis, sino que hay que pasar, me parece a mí, y esto me lo digo a mí mismo también, pasar de la indignación a la acción. Vos sos más optimista y bueno, me quedo con eso, me quedo con eso. Ojalá tengamos un nivel educativo acorde a lo que la gente demanda, que me parece que es una educación más moderna, para que los chicos crezcan como corresponde. Ojalá suceda algo que modifique mi pesimismo y para eso te tenemos agendado, Matías, y volveremos a molestarte si no te molesta. Totalmente, Raúl, yo te agradezco, por supuesto yo quedo a disposición, simplemente si me das un minutito quisiera contarte algo respecto a lo que fue, digamos, el régimen académico del nivel secundario que se estuvo discutiendo mucho en las últimas semanas. La verdad que nosotros desde la oposición logramos dos cosas que para nosotros eran fundamentales, que primero era poder lograr que los procesos de intensificación del aprendizaje sean evaluados con mayor jerarquía y mayor exigencia, para eso pudimos trabajar con el oficialismo de la provincia y lograr que se reinstalen las comisiones evaluadoras de dos profesores, de manera tal que el proceso de intensificación después tenga una instancia de evaluación que realmente sea exigente y acredite realmente los saberes de los alumnos. Y la otra cuestión que avanzamos y nos pareció fundamental fue volver al sistema de calificación numérica cuatrimestral, similar al sistema, similar no, igual al sistema universitario, porque eso estaba generando mucha confusión en los docentes, los alumnos, los padres, ¿no?, que realmente el sistema no numérico no lo entendían bien. Entonces, bueno, para nosotros haber logrado esas dos cuestiones, ¿no?, de que los alumnos sean evaluados de manera más exigente y que tengamos un sistema de calificación como tenemos en la universidad y que tiene que ver con la tradición académica de nuestro país, fueron dos temas... Sí, sí, volver a eso creo que fue un gran paso, sí, sí, coincido. Y es parte de lo que pudimos, como te dije antes, en el ámbito de la... como corresponde en democracia, ¿no?, en el ámbito del diálogo... Del consenso. ...de poder, viste, lograr consensos y lograr avanzar en esos puntos que para nosotros fueron centrales. Coincido, coincido. Matías, muchísimas gracias por este rato. Como te decía recién, volveremos a convocarte porque es interesante escucharte y es interesante, creo yo, hablar de la educación, que es el futuro, ¿eh? La crisis económica, hace 100 años que tenemos crisis económicas. La crisis educativa tiene 100 años y creo que nos hace peor. Así que estaremos ahí conversando cuando se pueda. Te agradezco muchísimo. A disposición, Raúl. Te mando un fuerte abrazo y cuando lo requieras, acá estaremos. Dale, gracias, viejo. Muchas gracias. Chao, chao. Muy bien, hasta luego. A las 11.53 terminamos Matanda y vamos a hablar de fútbol. Dale.